¡Ay, no! ¡Ay, me cago! ¡Ay, me cago! ¡Bemitor, Emitor! ¿Qué pasa, imbécil? Lo que pasa es que el rufián me mandó a llevar más entradas a los puntos de venta para el tacón porque se habían agotado, y me confundí con su comida y me las comí. ¡No, Emitor, pero no te preocupes! ¡Yo tengo la solución! ¡Doctor Cuchito! ¡Doctor Cuchito, doctor Cuchito! ¡Me duele mucho la barriga! A ver, ponte en cuatro. Me voy a dar, doctor Cuchito, que soy virgen. ¡Me dio cosa! Ahora a revisar. ¡Uy! Creo que hay unas entradas. ¡No te muevas, Ember! ¡Ahhh! ¡Tú sos el lina! ¡Es el primero, Ember! ¡No te muevas! ¡Aquí está! ¡De la vida! ¡Me dio cosa! Cuchito, no se olviden que la pre-venta de entradas para los segundos 2024 termina este sábado 31 de agosto. Después van a poder adquirirlas al precio general de 20 soles. Para saber dónde adquirir sus entradas en pre-venta tan solo 10 soles, ¡vean la descripción del video! En esta ocasión nos estará por primera vez en el Perú, Carlos II, la voz de Pícoro. Hola, rufiancitos. Les habla el gran Pícoro. Para decirles que este 26 y 27 de octubre, estaré en el Otakón 2024. El evento otaku más grande del Perú. Allá espero verlos a todos a bandijas. Mientras tanto, les dejo un abrazo y embarcan cosas apó. Y el Laura Torres, la voz de Goku, Goten y Gohan niños. Hola, queridos rufiancitos. Nos vemos este 26 y 27 de octubre en el Otakón 2024. Estaré junto con mi papito, porque juntos venceremos al mal. Además, los torneos más grandes del Dragon Ball FighterZ y del Dragon Ball World of Kite and Ketchy 3. Concurso cosplay, concurso karaoke, pantalla gigante. Manga y póster gratis al ingreso del evento. ¡Estoy bien invitado! ¡Y las sorpresas más de la vida! ¡Qué rico, mamá! Emíctor, ¿qué le pasa a Cuchito? ¡Está vuelto como prófago! ¡Quiero, mamá! ¡Quiero, mamá! ¡Quiero, mamá! ¡Quiero, mamá! ¡Quiero, mamá!